¡Hola a todos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que pasan por mi canal, yo soy Median Y en el video de hoy, si se preguntan por qué tengo la misma ropa del video anterior Tuve que viajar, así que tengo que grabar todo a gusto Ya, 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 para no dejarlos sin video Así que en el video de hoy les voy a enseñar a hacer estos aretes de aquí Que están demasiado bonitos y sobre todo súper fáciles Así que comencemos Los materiales que voy a usar son pegamento Si tú no tienes este, puedes comprar tris, pelón, que cuesta súper barato Cuesta como dos soles el metro y te viene un montón Fieltro Tijeras Aguja de hilo Base de aretes, yo las conseguí en Miraflores Unas piedras que sean planas por abajo Estras Y algunas mostacillas y perlitas Voy a comenzar con el pelón, la piedrita y el pegamento Voy a pegar la piedrita en el pelón Voy a esperar a que esto se seque muy bien para luego empezar a bordar Una vez que este esté bien seco y ya no se mueva Voy a empezar a agarrar estas perlitas que ven aquí Y voy a ir bordándolas Voy a ir poniéndolas de tres en tres Pero voy a ir asegurando cada una hasta terminar de rodear la piedrita Voy a ir poniéndolas de tres Cuando haya terminado de bordar las perlitas Le quiero poner estos mostacillones que son como transparentes Y voy a hacer el mismo proceso Voy a ir poniéndolos de tres en tres Pero voy a ir asegurando uno por uno Hasta terminar de rodear la piedrita y las perlas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a agarrar el strass Y lo voy a poner alrededor de los mostacillones y de las perlas Y voy a usar el pegamento He visto este pegamento en Miraflores En calle Esperanza 185 si no me equivoco Así que si lo quieren conseguir Ahí lo venden Voy a ir poniéndolo alrededor de todo Y luego encima voy a poner el strass Y luego lo voy a cortar Esto se corta al toque Lo puedes cortar con un alicate O con la tijerita esa que tenía Y ahora voy a esperar a que seque Y por mientras voy a hacer los flecos Tengo un video de cómo hacer los flecos Pero les voy a enseñar aquí Voy a necesitar un pedazo de cartón Más o menos el largo que quieras El fleco Y le voy a poner goma en la parte de arriba Yo les recomiendo que usen silicona fría para esto Y cuando ya haya terminado de poner En la parte de arriba el pegamento Voy a ir enrollándolo con el hilo Cuando el pegamento haya terminado de secar Por la parte de abajo Por donde no puse el pegamento Voy a cortar el hilo Voy a abrir el cartón Y con cuidado voy a ir sacándolo Ahora en la parte de adentro Voy a ponerle un poquito más de pegamento Para poder cerrarlo Y así es como te tiene que quedar el fleco Una vez que ya secó Vamos a agarrar una tijerita O esta que yo tengo aquí Y vamos a cortarla por todo alrededor Con mucho cuidado Y lo más pegado que puedan Cuando lo hayamos terminado de cortar Vamos a agarrar el fieltro Y con un lápiz Vamos a hacer el contorno Para poder cortar un pedazo de fieltro Y que esa sea la tapa de atrás Del arete Voy a coger el pedazo de fieltro Y la base del arete Y la voy a clavar en la parte de arriba Obviamente antes me lo voy a probar Para ver si queda bien Cuando te lo pongas en la oreja Y una vez ya hayas probado Lo voy a pegar Para asegurarlo con la goma O el pegamento Voy a agarrar la base del arete Y solo le voy a poner pegamento En la parte de la mitad Para abajo Porque ahí es donde voy a poner los flecos Voy a pegar los flecos Después voy a agarrar la goma Y voy a pegar la tapa encima Aquí si se dieron cuenta Empecé a quitar algunos flequitos Porque yo ya había hecho el otro arete Y obviamente tienen que quedar igual Tú ya vas viendo eso Cuando vas haciendo los aretes Y ahora voy a agarrar La parte de abajo de los flecos Y la voy a cortar Para que los dos estén del mismo tamaño Eso fue todo por el video de hoy No olviden darle like De suscribirse Decirme si les gustó este tipo de videos Para hacer más Porque yo feliz Y nada Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!